Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo esta idea para realizar una corona navideña. Es algo muy sencillo, pero muy bonita. Espero que les guste y les sirva esta idea. Y bien, para realizarla vamos a necesitar un aro de unicel. Tul del color de tu preferencia. Yo compré lila y azul. Me gustó mucho cómo se veía esta combinación. Y para decorarla vamos a necesitar también la decoración que a ti más te guste. Yo compré estos como copitos de nieve y esferas. Y también vamos a necesitar silicón, tijeras y regla. Y ahora sí vamos a comenzar. Para que lo tengan como referencia, yo compré 50 centímetros de tul y mide 120 centímetros de ancho. Este, bueno, vamos a doblarlo así para que quede más cortito y sea mucho más fácil manejarlo y cortarlo, ¿verdad? Ahí estoy midiendo tiritas de 6 centímetros de ancho y bueno, vamos a cortar tantas como necesitemos. Las vamos a cortar de los dos colores. Y ya está. Entonces, la الطальная. Una vez que tenemos todas nuestras tiras cortadas, las vamos a cortar otra vez por la mitad, o sea que nos van a quedar tiritas de 60 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Ya que terminamos de cortar todas nuestras tiritas por la mitad, vamos a poner una sobre otra y las vamos a doblar así como vieron, para comenzar a amarrarlas alrededor de todo nuestro aro de unicel. ¿Sí? Así como se muestra y la imagen es muy fácil, no necesitas silicón ni nada para que se quede fija, solamente pues apretarlas bien, con mucho cuidado para que no vayas a romper el aro de unicel, porque ya saben es un poquito frágil, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar poniendo alternadamente una y otra, una tirita de un color y otra tirita de otra, del color que tú hayas elegido, en este caso yo pongo una azul y luego una en color lila. Todos hay que estarlos poniendo dobles. La finalidad de haberlas puesto ha sido, dobles es que, como pueden verlo, ya que hayamos terminado de poner todas nuestras tiras, que hayamos llenado todo nuestro aro, vamos a esponjarlas de las orillas. Por eso las pusimos dobles, para que se vea un poquito más esponjosa nuestra corona, porque si la ponemos sencilla se iba a ver como muy, muy ralita, por así decirlo, ¿verdad? Y bien, ya que la terminamos de esponjar toda, ahora sí vamos a decorarla. Este, como les decía, yo solamente le voy a poner estos copitos de nieve y unas piedritas de color plata, que no les mostré al inicio. Bueno, para que quede mejor distribuida nuestra decoración, antes de pegarlo hay que ubicarla más o menos en el lugar donde las vamos a querer y ya ahora sí después las pegas, ¿verdad? Hasta que estés bien segura de que te gusta cómo se ve, ya entonces sí las pegas. Y pues bueno, fue lo que yo hice y después de pegar esos copitos de nieve, ahora sí vamos a pegar los cristalitos que les decía, son estos, miren. Este, son de plástico, pero lucen muy bonitos. Y hay de otros colores, si no los quieres plata, puedes conseguir el color que a ti más te gustó. Y bueno, estos los voy a poner solamente en los espacios que quedaron. Y ahora para terminar ya con nuestra decoración, vamos a colocar las esferas. Yo elegí estas verdes, este, para que se viera como un poquito con más color y más vida, ¿verdad? La coronita. Una la voy a dejar del tamaño así original con el que viene y la otra le voy a poner un trozo de listón para que quede un poquito más larga, que quede una más arriba y otra más abajo. Y para pegarlas solamente vamos a usar un poco de silicón caliente. Este, como ven, le pones ahí, la pegas y por encima del listón le pones otro poquito para que queden bien adheridas. Y pues ya ahora sí, solamente es acomodar nuevamente el tul, este, para que quede bien esponjadito y eso sería todo. Es muy fácil de realizar esta corona y la verdad, bueno, a mí me gustó el resultado. Espero que ustedes también. Este, ya, tú le puedes dar el toque que a ti más te guste, decorar tu puerta como tú quieras para que luzca mucho más bonito tu corona. Si quieres puedes ponerle poquitos de colores, ya saben. Este, y pues bueno, así es como quedaría. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye.